Los hijos de Pepe Aguilar son parte de la dinastía de esta familia de cantantes. Ángela Aguilar es la más famosa de la familia. Gracias a su talento y carisma ha logrado posicionarse en un sitial preferencial en la música regional mexicana. Pero su hermano Leonardo también se está abriendo un camino en su deseo de ser un cantante exitoso. Desde las historias de su cuenta de Instagram, Leonardo Aguilar publicó un video en el que dedicó unos minutos para mostrar que los Aguilar comparten bellos momentos en este mes de unión familiar. Y con particular astucia lo guardó para que fuera toda una sorpresa para la hermana menor. Leonardo se vio utilizando una maleta y un paño para ocultar el regalo de Navidad de Ángela Aguilar. Lugar en el que aseguró no cabía por lo grande que era. En otra parte de la grabación mostró lo que había elegido, un colorido set para su silla de montar a caballo. Las piezas en cuero tenían un tejido tradicional mexicano en variados colores y lo mostró ya instalado en el caballo. La estrella de la canción se mostró alegre en la espera de los regalos que suelen intercambiar en Navidad. Aunque lo mostró en sus redes sociales, Leonardo dejó claro que había bloqueado el usuario de su hermana Ángela Aguilar para poderlo compartir con sus seguidores sin que ella pudiera enterarse. Es conocida la pasión que siente Ángela Aguilar por los caballos y desde el rancho en el que reside poseen unos ejemplares en los que la cantante pasea a diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!